A nosotros nos tienen olvidados, pero somos los primeros respondientes y somos los que atendemos a las comunidades cuando se presentan situaciones de riesgo. Conocemos nuestro departamento, conocemos nuestras zonas y de esa manera pues hemos estado atentos a cada una de las solicitudes que presentan las comunidades. En el 2023 la Personería de la Roca realizó o recibió 105 declaraciones de vulneración de derechos humanos. En el 2023, hechos liquidizantes reconocidos por la ley 1448. En el 2024 hemos recibido a la fecha 177, hemos tomado 177 declaraciones de vulneración de derechos humanos. todo lo que es amenazas, desplazamiento forzado, secuestro, homicidios. Llevamos 126 muertos a lo que va ocurrido al día de ayer. Información dada por la Fiscalía General de la Nación y de los 4, 24 de esos homicidios corresponden al municipio de Roca. Tenemos una situación bastante difícil, pero hay que aprovechar, ya se hizo una narrativa muy precisa por mis antecesores, del contexto, de la historia de nuestro departamento de la obra. Hemos sido escuchados en varios espacios, nos han invitado a los CIFRAD, nos han invitado a diferentes escenarios que convoca el Ministerio del Interior y Justicia. Pero hoy en día, el panorama sigue siendo el mismo. Siempre se queda en simplemente, como lo llamamos popularmente, en show mediático, en cumplir con un compromiso, en llegar a cumplir con una reunión. Y el llamado que hacemos desde la personería es que se acabe con estas reuniones y que solo queda en un papel. Que no se han tomado acciones contundentes, porque el contexto y el panorama de nuestro municipio y de nuestro departamento sigue siendo el mismo. Continuamos con la misma vulneración del derecho, continuamos con los mismos desplazamientos, vamos en aumento, como ustedes los observan en las estadísticas que les acabé de mencionar, son 50 declaraciones que van por encima de las que se tomaron el año pasado y el panorama es muy desolador. Hoy quiero pedirle desde el Ministerio Público como personero en el municipio de Arauca a la comisión, que es una comisión que tiene la responsabilidad y que se crea no solamente para asistir a los espacios, sino también para llevar y ser la voz de nosotros y es la encargada de verdad por los derechos, el respeto de los derechos humanos de cada una de las personas del territorio colombiano. que también se apliquen las sanciones penales y las sanciones disciplinarias a aquellas personas representantes de instituciones que hoy en día han visto a la boca solamente como un portil político para dar publicidad a cada una de sus acciones que van encaminadas con un solo fin, dar otro un portil de la manera política como lo pongo a Pedro, sino que se sanciona a esas personas porque ya hoy en día hemos estado en tantos escenarios que la confianza con las instituciones se pierde. Entonces la invitación es directa, que se tome nuevamente el camino de la paz, que nos sentemos a la mesa de diálogo y que de esta manera podamos cumplir al pueblo araucano, poderla cumplir al departamento de la boca y que se sea el pueblo. Muchas gracias.